Tengo contrato solamente hasta el 30 de junio y bueno, en teoría, normalmente hasta el 30 si es jugador de Boca nada más. ¿Qué sensaciones tenés? ¿Cuál es la realidad? Bueno, las sensaciones son raras. Saber que por ahí todavía no hemos renovado con Boca, que hasta el 30 solamente tengo contrato. Pero bueno, también mirar la parte linda que gracias a Dios estamos peleando los 3 torneos y bueno, estoy jugando y participando en ello. Bueno, a ver, uno se comunica con dirigentes y está claro, Facu, que ya no vas a pertenecer más a Boca, esto es la realidad. Por eso, está claro, no hace falta... Me estás echando. No, 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 te estoy echando, pero uno recoge datos indudablemente y la realidad indica que ya no vas a ser más jugador de Boca. Está claro que vos querés ser cauto, precavido, pero a ver, la sensación que tenés es que los dirigentes de Boca no hicieron el esfuerzo tal vez para que te quedes, para que el hincha de Boca te siga disfrutando. No, no, el esfuerzo lo han hecho, nos hemos juntado, tanto con la dirigencia anterior como con esta dirigencia nueva. Lamentablemente no hemos llegado hoy por hoy a un acuerdo todavía y bueno, lo que me queda es que hasta el 30 soy jugador de Boca y después tendré que ver qué pasará con mi futuro. Por ejemplo, la última vez que los chicos te meten en el piso. ¿Y lo de la Fiorentina? ¿Es cierto esto que la Fiorentina se acercó? Algunos ya daban por hecha, en Italia fundamentalmente ya dan por hecha tu transferencia a partir del 1 de julio. Sí, bueno, algo raro, ¿no? Que haya salido algo así tan afirmativo, va, afirmándolo, que ya era jugador. La verdad que sí hay sondeos, pero no, todavía no he firmado nada, pero como también hay sondeos de otros equipos, de otras ligas también. Y bueno, por eso está mi representante en Europa hoy por hoy, viendo a ver qué puede haber, qué puede parecer. Muchas veces pasa que los jugadores, cuando se sabe que la continuidad es difícil, o en realidad cuando se sabe que se van a ir, son castigados por los dirigentes y son separados de los planteles. ¿Vos por eso dijiste lo de lo positivo es que sigo jugando? ¿Lo dijiste por eso en particular? Sí, bueno, sabemos que por ahí cuando la situación contactual se está terminando y por ahí no llegás a un acuerdo, normalmente te empiezan a hacer a un costado. Claro. Pero bueno, el técnico me bancó, no sé si se lo habrán dicho o no, pero me parece que el técnico me bancó muchísimo, se la jugó, me dio la posibilidad de seguir jugando este semestre. Y bueno, creo que le estoy muy agradecido y demostrándole partido a partido que no estoy pensando en irme a otro lado, sino en jugarme la vida cada minuto que tengo dentro de la cancha. Ahí es clave, a pesar de que lo dijiste, te lo vuelvo a repreguntar, ¿es clave Falcioni? Falcioni es el hombre que, señores, Roncalia, se queda en la cancha, ¿tuvo alguna charla con vos en particular? Sí, sí, con Julio hablamos, me bancó a morir y bueno, estoy muy agradecido, ¿no? O sea, él fue, cuando yo vuelvo del préstamo, él fue el que me dijo, quédate, vamos a ver cómo rendís y bueno, después de la pretemporada vemos si seguís o buscarás otro rumbo. Y bueno, la verdad que le estoy agradecido de haberme dado esa posibilidad y hoy por hoy estoy acá.